y hola qué tal como siempre bienvenidos a un tremendo vídeo a un magnífico aporte que les estaré compartiendo para los dispositivos ios y si te gusta demasiado jugar pokemon go y quiere ser totalmente un fly es decir navegar por diferentes rutas sin ser descubierto obviamente sin ser baneado te tengo la mejor alternativa y no solamente eso porque si tienes aplicaciones que requieren de la localización gps también está magnífico no vamos a estar enfocando a pokemon go pero esto va dirigido a diversas aplicaciones como whatsapp facebook hay por ejemplo tinder cambiar tu ubicación en tiempo real de una manera fácil y sencilla sin utilizar lo que es el jailbreak y hablo de nada más y nada menos que de junasi mod go si un tremenda una tremenda herramienta que nos permite cambiar la ubicación en tiempo real y de esta manera en diversas aplicaciones aunque con pokemon go déjame decirte que va sensacional eres fly en cuestión de segundos y menos parloteo y nos vamos directo ya al grano porque la el programa ya lo tengo aquí descargado mod go y cuando lo tenemos ahí voy a estar compartiendo la pantalla del dispositivo pero podemos darle aquí en comenzar comienza a cargar lo que es el dispositivo y bueno obviamente esta no es mi ubicación real porque ya la había modificado ya sabes por cuestiones del vídeo así es que voy a estar desplazándome acá pero voy a estar compartiendo la pantalla para que veamos el funcionamiento de este magnífico programa así es que vamos allá vamos allá porque ya estoy compartiendo pantalla y a la vez que ven mi pantalla del dispositivo vamos a ir accediendo a pokemon go porque como he dicho esto está magnífico porque podemos atrapar absolutamente a cualquier pokemon de manera absoluta sin ninguna clase de dificultad y obviamente ser esto ser flies en cuestión de segundos navegar por diferentes rutas sin ninguna clase de problemas modo de teletransporte modo una parada modo multiparada también importa un archivo gpx bueno tiene un sinfín de posibilidades así es que vamos a esperar de momento que cargue pokemon go vamos allá muy bien vamos allá porque de momento me encuentro en esta parte de nueva york pero podemos cambiarlo perfectamente porque si yo quiero irme por ejemplo hasta pitch board vamos a desplazarnos específicamente para que no sea un modo realista obviamente queremos esto vamos a desplazarnos hasta una de las calles y ahí observamos las coordenadas la distancia el modo de teletransporte me direcciona directamente pues obviamente ahí me destaca que el modo de teletransporte puede utilizarse obviamente con la advertencia de algunas aplicaciones lo hacemos y de esta manera mira ya lo tenemos ahí estoy ubicado justamente en esta parte pero quiero que observemos que no solamente nos estancamos en esto porque si yo quiero darle una navegación perfecta modo realista puedo darle dos puntos con un modo de parada es decir que yo puedo ubicarme hasta este modo y finalmente puedo desplazarme a un modo que sea realista en por ejemplo una moto vamos a darle le podemos dar ahí y comenzamos al modo realistas donde comienza a realizar la ubicación vamos a darle el ciclo ahí perfecto y con ello comienza a realizar ahí todo esto que prácticamente sería moverme comienza a realizar lo que es un movimiento perfecto y bueno obviamente a la par no vienes atrapar a ningún pokemon pero y obviamente estás viendo que están apareciendo los diversos pokemon pero quiero no atrapar absolutamente ninguno sino que establezcamos la ruta mira es justamente la misma ruta donde estoy ahí apareciendo en pitbull pero voy a darle por ejemplo ahí que se detenga llámese que no quiero ya absolutamente esto le puedo darle en pausar se detiene ahí y con ello lo que vamos allá porque quiero que no quiero salir quiero a realizar ahora un modo multiparada así es que vamos a desplazarnos en esta parte porque quiero un modo multiparada pero el modo multiparada ya es diverso porque puede ser en diversos nodos acá puede establecer cada uno de ellos y de hecho puedo ya me están apareciendo hay diversos pokemon vamos a ver si podemos atrapar uno absolutamente en la cuestión de que sea fly vamos a ver ya que estamos estableciendo y vemos obviamente que mientras se va atrapando lo que es el pokemon vemos acá modo multiparada archivo gpx vale lo atrapado perfecto y finalmente ya lo registra el pokemon de ex y bueno lo tenemos ahí así es que ahora bien establecemos este punto podemos darle moverse mover con lo que es un modo realista en el coche y finalmente establece la ruta perfecta para continuar ahí quiero que se vemos esto comienza la ruta perfecta para moverte y obviamente no ser baneado porque es un muy realista la velocidad ahí me la destaca el kilómetro por hora para que de esta manera esté navegando absolutamente un modo flight sin ser detectado absolutamente eficiente ahora bien qué pasa si yo quiero importar un archivo gpx le voy a dar pausar sí si yo quiero darle por ejemplo acá voy a salirme yo quiero importar un archivo también lo puedo realizar tengo que haya descargado un archivo pero bueno otra vez estás dejando el enlace para que descargues estos archivos por ejemplo en san francisco me direcciona acá en san francisco yo puedo darle mover aquí y le puedo dar acá clic en comenzar ahora bien comienza a realizar todo esto que estás viendo es prácticamente el nodo perfecto para encontrar todas clases de pokemon obviamente ahí navegar por cada una de las regiones de san francisco todo está establecido para que seas un fly perfecto en pokemon así es que esto me parece genial estará observando que toda esta ruta la tiene que atravesar y acá tenemos registros históricos como he dicho también puede ser ahí demasiado voy a darle pausar por ejemplo porque aquí me dice que voy muy pero muy ya muy rápido así es que voy a dar la campa a usar vamos a darle vamos a pausar ahí finalmente pausamos para que no nos detenga absolutamente nada y no tenemos tener problemas obviamente con obviamente todos los servidores de lo que es pokemon go así es que vamos a establecer por ejemplo a ver si podemos atrapar ahí a un crabby y vamos a ver si podemos hacerlo bueno ahí lo tenemos se ha escapado pero lo que tenemos también es que observar que también podemos contar con el modo de justice el cual nos permite desplazarnos a partir de lo que es esto que podemos movernos hacia adelante mira que justamente tenemos aquí en modo de justice podemos movernos absolutamente por cualquiera de las regiones y bueno se estará obviamente al modo realista estará caminando perfectamente así es que eso también está perfecto porque podemos realizarlo sin ninguna clase de dificultad ingresar la dirección también acá favoritos múltiples dispositivos si queremos agregarlo también lo podemos realizar acá por ejemplo restablecer la ubicación y también la ubicación que es la real la correcta así es que lo tendríamos ahí y bueno obviamente cerramos por ejemplo acá vamos a ver que por ejemplo le podemos dar ahí y vamos a ver si podemos atrapar a lo que es este cuffing vamos allá y de esta manera te voy a estar dejando ese tremendo programa ojo enlaces abajo en descripción poder ser un fly sin ninguna clase de dificultad así es que nada yo no hasta aquí voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita y bueno como he dicho podemos cambiarnos perfectamente a cualquier ubicación sin ninguna clase de problemas en cuestión de segundos así es que mira ahí lo tenemos en cualquier parte de kansas así es que ser fly en cuestión de segundos me despido de aquí nos vemos otra próxima bye bye y